Ángel, bienvenido a tu país. Háblanos de este año que tuviste la NCAA con el equipo de Super Bowl. Siendo uno de los jugadores más destacados de los jugadores. Fue un año muy bueno. Creo que fue uno de los mejores años de mi carrera. Y nada, luchando para poner la bandera en alto, dominicana, y hacer lo mejor que pueda. Ángel, en tu corta carrera de la NCAA, ¿qué ha sido el que más te ha ayudado a los que va en tu carrera? No son muchos, pero no son pocos. Pero hay mucha gente que tengo que dar las gracias, como Uribe, Fernando. Hay mucha gente, hay mucha gente. Carlos Ángel fue el primero que me trabajó aquí a la capital. Son mucha gente que le tengo que dar las gracias, de corazón, que me dieron el apoyo sin ningún interés. Y eso no se ve todos los días. Fue Pedro Pablote, yo a Estados Unidos. Pedro Pablo Pérez. Él estuvo contribuyendo también, pero fueron casi todos. Todos me ayudaron. Fernando Gómez, ese grupo. Sí, fue un grupo. Un grupo no mucho, pero tampoco poco. Ese salto cuantitativo que tú diste, o cualitativo, bueno, cuantitativo en cuanto a todo el mundo del mundo. ¿Qué tú diste de un año para otro, convirtiéndote en líder de rebote de la NCAA? ¿A qué se debió? ¿Al trabajo? ¿Alguna, o no sé, algo que hiciste en tu preparación? ¿Algún consejo te dieron? ¿Qué tú puedes explicar sobre eso? Yo creo que, ¿cómo te digo? Este año fue un año especial, porque yo lo di todo, casi. Quería ganar muchos juegos, me enfoqué mucho en ganar juegos. Y cuando tú juegas para ganar y no juegas para cosas personales, las cosas te salen bien. Y este año fue un año que, ¿cómo te digo? Ni me lo esperé, pero para eso trabajé demasiado duro. Me esforcé mucho, no salí de la cancha. Y cosas así se pagan y el trabajo duro se paga. ¿Sentiste alguna mejor en tu juego cuando representaba a la selección de la República Dominicana? Sí, sí. Mucho, mucho mejor, porque, ¿cómo te digo? Cuando fui al Centro Basque, jugué con gente ya de 30, de 38 años. Gente que, a la misma, iba en contra de ellos y me daban consejos al mismo tiempo. Yo, como dicen, soy un muchacho joven. Pero esos consejos me sirvieron muy bien. Y lo que hay que saber es escuchar y saber cómo te lo dicen. Porque no es todo el tiempo cuando una gente te dice algo duro y tú crees que te está ofendiendo, pero no, es tratándote de ayudar. Y yo creo que eso me ayudó mucho. Estaba con los veteranos allá, como Vitor Lee, Melo, todos los muchachos me ayudaban. Yo era el más joven de todos. Y eso me ayudó mucho. Y creo que eso pasó mucho mejor. Una última pregunta, al menos de mi parte. Todo el mundo se enfoca en Andrés Luis, llegando a los sectores del NBA y el tráfico. Muchas personas, pocas personas se detienen a ver el talento que hay alrededor en esta clase del 2017 y en la clase del 2018. Es una movilidad interesante de tu parte. Ir al tráfico sin la gente, que te va a dar la oportunidad de volver. De nuevo a la NCAA, ¿tienes expectativas reales de llegar a la NBA en este átomo? ¿Tú quieres ver cómo un talento está en estos momentos, paticinado en la NBA? Ahora mismo yo decidí sin agente porque quiero tener esa mente de que puedo volver para la escuela. Porque los estudios para mí son todos, porque el bachabuel no dura para siempre. Entonces, quedándome nada más un año para terminar y tener mi carrera, yo creo que pudiera tomar esa decisión, pero tengo que ir primero a trabajar con el campamento de la NBA ahora, dos semanas. Y creo que después de eso voy a tomar mi decisión, creo que tengo hasta el 25 de mayo para tomar mi decisión. Y creo que la mejor decisión, la decisión que tome va a ser la mejor decisión. ¿Qué valor es lo que tiene para ti salirte bajo penaya para representar y poner en algo tu bandera? Sí, es una cosa que yo nunca me la imaginé. Salí de un municipio chiquito que mucha gente no conoce, pero eso, la humildad te lleva a cosas que tú ni te imaginas. Cuando tú eres humilde y oyes consejos y haces las cosas que todo el mundo te dice, la gente progresa. ¿Equipos que tienes en mente para entrenar ahora, hay expectativas? No, todavía no la tengo, no la llevo, no la traen una semana antes. Ya comienzan a llamar y te dicen dónde tú vas a ir y todo eso. La cosa que te ha ayudado a aprender cuáles han sido básicamente la política deportiva de mucha tradición, de mucho éxito y de mucha exigencia. Las cosas que te han ayudado a aprender cuáles han sido básicamente dentro y fuera del terreno de juego. La persona, el tipo de persona que tú eres, eso vale mucho, eso vale mucho donde quiera que tú vayas. Porque el respeto, tú te ganas el respeto de todo el mundo, eso ayuda. No es nada más tener una pelota en la mano y meter pelota, es el tipo de persona que tú seas. Y hasta ahora, gracias a Dios, no puedo decir solo muchachos que son muy sencillos, no hago nada malo. Y la gracias a Dios por eso, pero cuando yo llegué a la universidad de Seattle, cambié, cambié mucho, cambié. Porque salí de un barrio, de algo así, tú no entiendes, hasta en ese nivel no es todo el mundo que tiene esa oportunidad. Y tú cambias de persona, tú cambias como eres, tú cambias todo. Y creo que me ha ayudado mucho, estar aquí y el trabajo que tú pasas en este país te ayuda mucho ya. Porque las cosas no se te suban a la cabeza. Valora por eso. Sí. Yo también mamá, pero ya. Ya la última. No, eso es, hay una regla que hay que tú puedes poner tu nombre y tú tienes la oportunidad de volver a la escuela. Pero yo lo podía poner el año pasado o podía esperar el año que viene, pero decidí ahora porque creo que estoy en un buen momento. Y creo que puedo hacer muchas cosas que puedan favorecerme a mí en mi futuro. ¿Tu familia, el respaldo de tu familia, ¿cómo es la decisión que estás haciendo? No, mi familia me apoya 100%. Todo lo que yo decida soy yo. Porque yo soy el tipo de persona que no me gusta señalar a gente diciendo que me dijeron eso, fue por eso que yo lo hice. No, la decisión la tomo yo y yo soy el que me echó la culpa. Si tuve una decisión mala, me echó la culpa yo y mi familia está 100% conmigo. ¿Aún después de ser elegido o en caso de que no sea elegido, seguirá participando en un evento representado en tu país en caso de ser llamado por la directiva de la selección nacional? Sí, yo lo dije siempre y siempre lo voy a decir. Nunca, nunca, nunca le voy a decir que no. Al menos que tenga mucho compromiso. Pero si tengo el tiempo libre siempre voy a representar mi país porque cada vez que me pongo esa chaqueta es como el corazón se me sale.